Lo recibimos con fuertes aplausos. Bueno, muy buenos días. Hace dos años tuve la oportunidad de estar en el primer campus. No me dejaron ser campusero, pero bueno, me quedé con esas ganas. Y hace dos años yo conversaba con un amigo que era de Guayaquil, que igual que yo es abogado. Después les cuento cómo terminé en esto de ciudades digitales y socialmente innovadoras, qué estoy haciendo ahora, un poco de mi experiencia. Y conversábamos un poco de sueños digitales. Y los sueños digitales era consolidar un plan o una hoja de ruta de Quito en temas de que los procesos que pasan en los campus, en los bar camps, no se queden ahí. A lo largo de estos años, a través de la administración municipal, se ha ido construyendo ese camino. Yo les voy a contar cómo se construye una ciudad digital y socialmente innovadora desde la experiencia de Quito. Nosotros tenemos ya un camino recorrido, lo hemos recorrido casi desde noviembre del año anterior, sin dejar atrás lo que ya se ha hecho en Quito, que también les voy a decir. Pero en este periodo, esta administración, aprovechando que Quito es la sede del campus y que pasan muchas cosas interesantes en Quito, hemos retomado un rol. El proceso que hemos iniciado es Quito Digital. Quito Digital tiene varias aristas que les voy a contar el día de hoy. Estamos construyendo Quito en clave digital a través de su ciudadanía para que Quito siga siendo el centro del universo, dando una proyección al futuro, pero dando valor al pasado. Un poco contarles sobre mí. Yo fui abogado hace algún tiempo, aprovechando la oportunidad de trabajar en administración local, inicié una maestría en gestión de la innovación. Esa maestría en la gestión de la innovación luego me llevó a estudiar planificación estratégica urbana, que estoy estudiando actualmente, y a compaginar esos temas. Tuve la oportunidad de coordinar las empresas públicas metropolitanas, apenas salió la ley de empresas públicas, y pudimos homogenizar algunos procesos de esas empresas públicas que ahora son los que están construyendo esta ciudad digital. Adicionalmente, hubo una oportunidad de poder ser gerente administrativo del agua potable de Quito, que es una de las mejores empresas del país. Yo estoy ahora gerenciando todavía administrativamente esa empresa, pero tengo la suerte de coordinar la primera fase de la construcción de la agenda digital y coordinar la ejecución del 14º Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. Todo este proceso incluso me ha permitido ahora poder, en el mes de octubre, iniciar el BID, unos cursos de banda ancha en Mesoamérica, de la importancia de la penetración de banda ancha, y ahí estaré como tutor en los módulos de agua y energía. Les hago esa introducción porque me digan, ah, bueno, ahora trajeron abogados al Campus Party, qué aburrido está esto. Entonces, voy a tratar de que esto sea lo menos aburrido posible, aunque no soy muy TIC, pero tengo un gran grupo que está trabajando ahora en la agenda digital que nos impulsa, y estamos hablando siempre de los avances tecnológicos. Sí, bueno, vamos por ello, ¿no? Siempre decimos eso, Paco Prieto, aquí está el consultor de la agenda, con él van a conversar luego, después van a tener la oportunidad también de jugar legos en la noche y en la tarde. Sí, ¿cuál es el proceso de Quito? Quito está enfocado en ser una ciudad digital y socialmente innovadora. Sí, antes de eso, para el 2050, el 70% de la población va a estar viviendo en áreas urbanas, y ese 70% de la población actualmente ocupa solo el 2% del territorio mundial. Sin embargo, consumen el 75% de recursos. Actualmente hay 400 ciudades que sobrepasan el millón de habitantes. Para el 2050 tendremos 100 ciudades más. ¿Qué significa eso? Que le estamos reventando al planeta. Y por eso es que ha tomado tanta importancia el concepto de smart cities, ciudades digitales, ciudades sensibles, ciudades sostenibles. Ahora, desde el punto de vista de la planificación urbana, hemos incorporado el tema de las TIC. Si ustedes son de algunas ciudades que no tienen todavía un plan metropolitano de desarrollo, mejor, es mucho mejor, porque lo ideal en una ciudad actualmente es a ese plan metropolitano de desarrollo meterle un componente TIC. Yo les voy a pasar un video que me gusta mucho, del plan metropolitano de desarrollo Quito 2022. Este plan se lo hizo, sin ser una crítica, se lo hizo antes de que el elemento de las TIC se incorporen al proceso de la planificación estratégica urbana. Estamos hablando de hace dos años. Ahora van a ver cómo ha avanzado Quito en estos dos años en muchos temas de la planificación urbana, en temas de smart cities, que va influenciado mucho en el ecosistema de emprendimiento e innovación que se desarrolla en el Campus Party. Vamos a ver un video. Yo sé que vienen de otras ciudades. Yo les digo, lo ideal ahorita es, no tengo un plan metropolitano de desarrollo, bueno, incorporemosle el concepto de las TIC. Quito se proyecta para el 2022 como una nueva ciudad, ordenada, planificada, con una red de espacios públicos, con un sistema de centralidades, un sistema integrado de transporte público, con redes de espacios verdes, respetando el medio ambiente, una movilidad ordenada que crece y se proyecta con una clara autoridad pública. Un territorio para todas y todos. Los planes metropolitanos de desarrollo y ordenamiento territorial serán las herramientas para cumplir con estos propósitos. Los ejes de desarrollo son, el primero, Quito, ciudad capital, distrito, región. Tiene que ver con las interrelaciones internas y externas del distrito, su representatividad nacional y su referencia como modelo regional de desarrollo y ordenamiento territorial, con su carácter de región y, por lo tanto, con capacidades para asumir las competencias de ese nivel de gobierno. Quito, accesible para los ciudadanos y ciudadanas. Describe cómo lograremos que todos y todas tengan acceso a los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, recolección de basura y a los servicios sociales de seguridad, educación, salud, recreación y garantía de derechos a los grupos de atención prioritaria, con criterios de equidad y solidaridad. Quito, lugar de vida y convivencia. Para hacer efectivo el derecho a la ciudad con programas y proyectos que permitan enfrentar la gestión de riesgo. La movilidad, mejoramiento de espacios públicos, el hábitat y vivienda y ocupación informal del suelo. Quito productivo y solidario. Fortalecerá el desarrollo competitivo, intensificando las relaciones productivas y fortaleciendo la economía social y solidaria. Se logrará su posicionamiento como nodo regional de desarrollo con el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, su zona franca y un impulso de zonas industriales y tecnológicas. Quito Verde. Buscará preservar, mantener y proteger el patrimonio natural, mejorar la calidad ambiental y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. El distrito metropolitano cuenta con 400.000 hectáreas, de las cuales 300.000 conformarán los corredores verdes para conservar bosques protectores y áreas naturales, así como la biodiversidad existente. Quito Milenario, Histórico, Cultural y Diverso. Impulsará el fortalecimiento de la identidad quiteña, las expresiones artísticas y culturales, y la conservación de nuestro patrimonio tangible e intangible. Quito Participativo, Eficiente, Autónomo y Democrático. Donde consolidaremos un modelo de gestión descentralizado, integral y participativo, en el que el ser humano sea lo prioritario. Para alcanzar el buen vivir, requerimos de un nuevo modelo territorial, que plantea sistema de áreas protegidas y corredores ecológicos, desarrollo urbano y rural equilibrado, sustentable y seguro, red distrital de movilidad, conectividad y accesibilidad, sistema distrital de centralidades urbanas y rurales, red distrital de espacios públicos y áreas verdes. Los planes metropolitanos de desarrollo y ordenamiento territorial pretenden que Quito en el 2022 se proyecte como una ciudad ordenada, planificada, equitativa, solidaria, competitiva, productiva y sustentable. Bueno, el plan de Quito 2022 recoge muchos de los principios del buen vivir y es un ícono dentro de las administraciones locales. Sin embargo, le faltaba un componente. Cuando empezamos a revisar el plan 2022 con los consultores de la Agenda Digital y Socialmente Innovadora de Quito, vimos que le faltaba la palabra innovación. En realidad, la palabra innovación en el plan se la mencionaba una vez. Y claro, en Quito pasan muchas cosas. Una de esas cosas, ya les voy a comentar, es del decimo cuarto encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, el Campus Party 3. Y decíamos, ¿cómo llegamos al Campus Party 3, al decimo cuarto encuentro, sin tener una agenda digital? Medellín la tiene, Chile la tiene, México la tiene, San Francisco la tiene, Argus de Dinamarca la tiene, ¿y por qué Quito no la tiene? Entonces, nuestro objetivo fue empezar a construir esa agenda digital. ¿Qué es lo que le caracteriza a Quito? Quito tiene componentes de modernidad, liderazgo, crecimiento, eficiencia, innovación. Tiene infraestructura y hay compromiso de su ciudadanía. Antes de eso, lo que tendríamos que ver es, ¿qué es una ciudad digital? ¿Qué entendemos por una ciudad digital? ¿Por qué no hablamos de Smart Cities en Quito? A pesar que la temática del encuentro es Smart Cities. Hablamos de ciudadanía digital porque es la ciudadanía o es la ciudad donde tenemos infraestructura física de telecomunicaciones dedicada a reducir la brecha digital. ¿Por qué no hablamos de Smart Cities como lo hacen en Sondocity, lo hacen en Seúl, lo hacen en Nueva York? No hablamos de ciudades Smart Cities o de ciudades inteligentes todavía porque el grado de conectividad y el grado de desarrollo de nuestra estructura no ha avanzado hacia allá. Y sobre todo porque ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Medellín, Bogotá, Santiago de Chile, tienen recursos limitados. Si les hago la comparación del recurso de Quito, que es 1.600 millones de dólares, comparado con el presupuesto de Seúl, se van a asombrar que es 200 veces menor al presupuesto de Seúl. E incluso si comparamos el presupuesto de Quito con el presupuesto de Medellín, estamos hablando de un presupuesto casi la mitad. Solo des en cuenta que la empresa pública de Medellín, que es EPM, que genera agua, energía y gas, genera 2.000 millones de dólares anuales y destina de ese presupuesto 400 millones al municipio. Nosotros, todo el municipio y todas sus empresas públicas de Quito, no estoy hablando de otros gobiernos seccionales, tenemos 1.600 millones de dólares, menos de lo que produce una empresa en Medellín. Y esos temas de los recursos limitados nos hacen pensar, ¿queremos ser una Smart City? Nosotros decimos ahora, queremos ser una ciudad digital. Quito tiene muchos componentes para ser una ciudad digital, pero no tiene una hoja de ruta que diga, hacia allá vamos a ser ciudad digital. Y en el camino de ser una ciudad digital, lo que les voy a contar ahora, es que en el camino hacia ser una Smart City, una ciudad inteligente, se nos atraviesa un concepto que está sonando mucho en el mundo, que es las ciudades socialmente innovadoras. ¿Qué es lo que pasa en España? En España ahora, a diferencia de antes, tenemos recursos limitados. ¿Y qué pasa cuando tenemos recursos limitados? El emprendimiento, la innovación, el desarrollo productivo, tiene que venir de abajo hacia arriba, es decir, dentro de la comunidad, dentro de los campuceros. La provisión de la riqueza, la distribución de la riqueza y la generación de esas ciudades deben hacer de aquí. Y eso es innovación social, que todos los temas tecnológicos, todos los temas TIC, todos los temas de innovación, atraviesen y lleguen a la ciudadanía. ¿Sí? Sigamos. ¿Por qué Quito está en este proceso? Muchas veces, las pocas críticas que ha recibido el proceso de Quito Digital en redes sociales es, ¿por qué Quito está en este proceso si no tiene 100% de red de agua potable o alcantarillado? Bueno, en realidad, Quito tiene 95% de red de agua potable y alcantarillado. No hay cómo llegar al 100% porque todo el mundo se sigue yendo para arriba y llegar hacia las cotas es muy difícil. Y eso les va a pasar a cualquier ciudad. En energía está en 99.6% y en recolección de residuos estamos llegando al 97%. Y adicionalmente, Quito se ha concentrado en los años anteriores al diseño de la agenda digital a hacer grandes infraestructuras. Sacamos del aeropuerto, soterramos los cables, pusimos contenedores, hicimos un plan vial muy ambicioso que está en marcha y en ejecución, recuperamos el cielo de Quito, hicimos un parque donde antes había un aeropuerto, incorporamos un sistema de bicicletas públicas. Bueno, el de Cuenca funciona muy bien, acá estamos empezando a caminar en eso. Las ideas plantan en consolidarse. Alguien me decía en Bogotá y en la última reunión que tuvimos con el alcalde, ¿por qué las bicicletas son parte de una ciudad digital o de una Smart City? Sencillamente porque le pones un sensor y empiezas a aniviar el nivel de ruido, el nivel de ambiente y llegas a medir el nivel de cuánto te demoras de un lugar a otro. Estamos construyendo el metro y adicionalmente estamos concluyendo el plan vial. Nosotros tenemos un plan metropolitano, como les dije, hacia el 2022 y la idea era llevar ese plan metropolitano a un código digital. Ese código digital nos planteaba un reto. Es muy difícil en una ciudad que ya tiene una planificación estratégica urbana agregarle componentes digitales. Y el reto era que estos siete ejes que ustedes vieron en el video, el eje de Quito como ciudad-región, el eje de Quito accesible, de Quito verde, de Quito productivo, de Quito lugar de vida, de Quito histórico y patrimonial y de Quito participativo, teníamos que llevarle a los ejes de una Smart City. ¿Cuáles son los ejes de una Smart City? Gobierno inteligente, calidad de vida inteligente, ciudadanía inteligente, economía inteligente, movilidad inteligente y medio ambiente inteligente. Entonces nuestro reto aquí significaba llevar estos ejes del plan metropolitano de desarrollo en código digital. Y lo hicimos, ahora tenemos lista la agenda y les voy a contar que antes de eso empezamos a descubrir en todo este proceso de construcción de la agenda digital que Quito ya había recorrido un camino, sino que muy pocos entre todos sabían qué estaba haciendo la otra entidad, estábamos un poco desarticulados. Y este proceso de construcción de la agenda nos hizo dar cuenta a casi todo el municipio, empezando por unos 50 funcionarios que les contaré después, que algunos de ellos son campuseros y pasan aquí de mañana y noche porque han tenido una formación especial en ciudades digitales. Empezamos a ver que hay algunos íconos que Quito ha cumplido. Esto lo van a ver en Slideshare, inmediatamente acabamos la presentación. En el tema de Ciudad-Región, Quito tiene un sistema de indicadores muy avanzado que puede llegar a ser un Open Data futuro. En el sistema de accesibilidad hemos puesto un sistema de monitoreo de redes comunitarias con Movistar en cada barrio. Creo que hay 1.100 puntos, hay muchos puntos seguros con conectividad. En el tema de eje participativo, el Campus Party se realiza por tercera ocasión. Quito guarda el Campus Party como un tesoro de la innovación y del emprendimiento. Y hay mucha gente que está metida en este evento para que sea único de la ciudad. Hemos desarrollado ya un sistema digital online de balcón de servicios que ya permite pagar algunos procesos. En el tema de convivencia ciudadana, la empresa Obras Públicas está por inaugurar un gran centro de control de movilidad para trabajar a través de los semáforos, de los sensores, en la calidad de los semáforos inteligentes. La empresa de agua y la empresa de energía ha trabajado mucho en telemetría. Tienen procesos avanzados con los sistemas de escada. En el tema productivo, Quito está por iniciar su proceso de la zona IQ, que es una zona de innovación tecnológica a gran escala. Me imagino que después el secretario de Productividad les contará del proceso. Tiene el proyecto Quito Test, que está aquí, que ahora tiene mucha influencia, pensado en ciudades digitales y en ciudades socialmente innovadoras. Y es un proceso que el próximo año queremos repotenciarlo y dinamizarlo mucho más para que sea un espacio permanente en unos momentos de co-working. Y tenemos un eje verde donde entran todos los temas de telemedición, telegestión y el sistema escala que les había comentado. ¿Por qué una ciudad es socialmente innovadora? Esto les voy a dar más rápido de lo que he venido dando hoy, porque ahí tiene un rol muy importante Paco Prieto cuando hable de ciudadanía digital. Y sobre todo, les dejo con la duda de una ciudad socialmente innovadora, porque es un tema que Paco va a desarrollar en el XIV Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. Pero para mí, la conclusión de por qué es una ciudad innovadora está en los principios de la agenda digital de Quito. ¿Cuáles son esos? Somos socialmente innovadores, la innovación viene desde abajo, viene desde los centros de desarrollo comunitario. ¿Qué son los centros de desarrollo comunitario en Quito? Para los que no son de aquí, son los centros que están ubicados en casi la mayoría de zonas más vulnerables, donde se desarrollan aspectos culturales, deportivos, reducción de la brecha digital, alfabetización digital. Nuestra idea es que la innovación social venga de esos centros. Es decir, que el ciudadano no se le dé una receta de este es el sensor que le mide, este es el sistema que le ayuda a determinar tal proceso, sino que queremos que el ciudadano nos diga qué procesos son los que tenemos que innovar. Ahora al final les cuento algunos. Una ciudad socialmente innovadora es participativa por ese caso, es sostenible, está siempre pensando en la reducción del CO2, está siempre pensando en la optimización de recursos, está siempre pensando en una administración de cero papel, está siempre pensando en cómo me movilizo menos. Un tema de una ciudad socialmente innovadora es cómo trabajo menos, porque no tenemos por qué estar dos horas movilizándome en mi lugar de trabajo, dos horas movilizándome en mi universidad, dos horas de vuelta. ¿Qué tiempo estoy con mi familia? Mediante el teletrabajo, la telemetría, la sensorificación, yo voy menos tiempo a mi trabajo, soy más productivo y paso más tiempo en el espacio público con mi familia, lo que me hace feliz. Bueno, con quien ustedes les hagan felices, ¿sí? Educativo y equitativo. Tienen mucho componente de educación virtual, mobile learning, educación. Vamos a ver el resto de procesos. Y tiene un proceso de gobierno abierto. Quito, el próximo año va a entrar en un proceso fuerte de open data y de gobierno abierto, donde la mayoría de ustedes tienen que ser los actores a través del desarrollo de aplicaciones. Bueno, esta lámina la preparamos ayer, que es, ¿cuáles son los principios de una ciudad digital y socialmente innovadora? Las tecnologías como servicio público y básico, es decir, la iluminación digital, lo que pasa en otras partes del mundo, que aquí sea un derecho universal. Actualmente, Pichincha es la provincia más conectada al Ecuador, y llegamos a un 55% de personas que se han conectado a Internet los últimos seis meses. De ese 55% de personas, un 18% usa smartphones. Y claro, no diría crítica, la recomendación que nos hace el alcalde es, tenemos que llevar el concepto digital a todo el estrato. ¿Y cómo hacemos eso? No todo el mundo tiene acceso a 4G, a un smartphone. Tenemos que desarrollar aplicaciones que lleguen a los celulares, con 3G, con menos de 3G, vía SMS, y que la ciudadanía esté dentro de ese proceso. Garantizamos las alianzas y las naciones necesarias. La agenda digital de Quito, digital y socialmente innovadora, tiene mucho énfasis como un principio transversal en las alianzas público-privadas. Y cuando yo hablo en el tema de Smart Cities, o en el tema de ciudades digitales en el Ecuador, digo, oigan, miren, aquí hay espacio, como estamos recién empezando, para todo el mundo. Para las grandes empresas, Movistar, Oracle, Cisco, IBM, Microsoft. Pero también hay espacio para los emprendedores, para la gente que está iniciando en los procesos. Contribuimos a la mejora de vida a través de una agenda digital y socialmente innovadora. Posicionamos a Quito o a sus ciudades como un referente internacional. Miren cuánto gana turísticamente Medellín, Santiago, Nueva York, Barcelona, Santander, solo por decir que son Smart Cities. Quito va a ir hacia ese concepto. Somos un referente de gobierno abierto. Queremos generar un tejido empresarial innovador. Y repito, no solo con la gran empresa. Queremos generar un ecosistema de innovación con emprendedores. Un ecosistema de innovación social digital. Yo me atrevo a decir que en el proceso de construcción de la agenda digital de Quito, en estos siete, ocho meses, si no me falla la memoria, hemos generado ya un ecosistema de innovación. Lo van a ver en Quito Tets y lo van a ver en el Campus Party. Mucha gente fuera de la administración pública que ha liderado el proceso está comprometida con el proceso de Quito, ciudad digital y socialmente innovadora. E incluso están buscando nuevos conceptos. El otro día hicimos un pechacucha. Creo que la mayoría de ustedes saben que es un pechacucha. Hicimos un pechacucha para elegir el último ponente del encuentro de ciudades digitales. Y ese pechacuchero nos hablaba de las ciudades sensibles del MIT. Entonces, estamos tratando de incorporar nuevos procesos. Estamos generando un destino turístico inteligente. Todo el mundo quiere ir a una ciudad inteligente. Todo el mundo quiere ir a una ciudad segura. Todo el mundo quiere ir a una ciudad donde el número de tiempo que tiene sea el más optimizado. Queremos crear una ciudad digital verde. El ejemplo de la bicicleta. El ejemplo de los techos verdes. El ejemplo de un sensor de riego para administrar los parques públicos. Vamos a ver todos los casos después. Y sobre todo queremos generar una cultura más accesible, más abierta y más participativa. ¿Cuál es el norte o el sur, como ustedes quieren llamarlo, dependiendo de su tendencia política? ¿Cuál es el objetivo principal de Quito? Quito no quiere ser una Smart City más. Quito quiere ser un referente regional como ciudad socialmente innovadora. Hace unos tres meses tuve la oportunidad por delegación del alcalde de presentar. No esto, porque en dos meses hemos avanzado mucho. El camino cuando entran en el proceso de construcción de ciudades digitales es muy rápido. Todos los días se avanzó. Esta presentación es totalmente diferente a la que yo di en Medellín. Y yo terminé la presentación en Medellín después de uno de los vicealcaldes, que son acá como los secretarios, en donde Medellín hablaba mucho de ser una Smart City. Y mi primera intervención fue una crítica porque les dije, miren, nosotros hemos aprendido mucho de ustedes como una ciudad socialmente innovadora. No pierdan esa visión. Quito tiene que conservar esa visión que vamos a ir desarrollando en estos días en el encuentro. ¿Cuáles son las claves para que una ciudad sea socialmente innovadora en la región andina? Uno, reducir la brecha digital. Este grado de penetración que tenemos del Internet del 50% o del 20% en alta velocidad. Generar emprendimiento de abajo hacia arriba. Que las soluciones salgan del campus. Que las soluciones no vengan desde los comités políticos. Las soluciones y la agenda tienen que cogerla ustedes, digerirla, transformarla, masticarla y sacar el producto. ¿Para qué sirve y cuál es el interés principal de nuestro alcalde en Quito y que se debe replicar en otras ciudades? Las tecnologías deben servir para democratizar digitalmente las ciudades. Actualmente las redes sociales, queramos o no aceptarlo, están manipulizadas por los que tienen recursos para acceder a ellas. Tenemos que buscar la forma de que toda la ciudadanía llegue a intervenir y a participar en la construcción de la ciudad a través de las tecnologías. Y debemos buscar mecanismos donde las TIC sean un instrumento. Por eso es socialmente innovador. Las TIC nos deben servir para reducir las grandes inequidades que tenemos en nuestras sociedades. Yo creo que el campus es una especie y es un reflejo de cómo se reducen las brechas de inequidad social que tenemos. Aquí hay un ambiente muy bacano y todos llegamos en el mismo estatus y todos son campuseros aquí. Eso hay que transmitirlo. El campus debe ser un reflejo de lo que debe ser la sociedad de innovación. Sigamos. Bueno, tenemos muchos temas de cambio. Los pilares del plan de Vuelvo a Vivir, implicar a la población en el proceso de construcción, aprovechar las buenas prácticas que han generado las ciudades. Y ahora Quito da un gran paso y les voy a entrar a contar cómo construimos la agenda digital. Ahí me lo pusieron el hombre en la luna, pero estábamos buscando más los pasos de un bebé. ¿Por qué? Porque realmente Quito, a pesar que no ha empezado desde cero, ha empezado a construir algo muy enriquecedor para el resto de las ciudades del país y de la región andina. Si voy muy rápido y no me están entendiendo, me alzan la mano ahorita porque ahora sí voy a hablar un poco más rápido. Nadie, entonces sigo. ¿Cómo construimos la agenda? Modernidad, pasión. En el proceso hay mucha pasión. Yo estoy seguro que cualquiera de los funcionarios que están implicados en el proceso de construcción de la agenda digital, que se paren aquí o que tengan que ir a Santander, a Medellín, a donde sea, lo van a transmitir con pasión. Sí, en el proceso le hemos metido muchas ganas. Le hemos metido tecnología, hay estrategia, porque estamos basándonos en una estructura que es un plan ya diseñado. Hay planificación, hay compromiso y sobre todo hay compromiso de las autoridades y hay una visión a largo plazo. No le estamos diciendo que el próximo año Quito va a ser digital ni va a ser socialmente innovadora. Estamos hablando del 2022. Sí, los ejes que ya hablamos, economía inteligente, ciudadanía inteligente, gobernanza inteligente, medio ambiente inteligente y movilidad inteligente. ¿Cuáles son las claves y pistas? Ya me he cogido un post del consultor que es Paco y lo hemos hecho presentación. Y esto lo presentamos en Santander, que creo que en el 2013 va a ser la ciudad más innovadora del mundo. Y lo presentamos en la Universidad Menemes Pelayo es cómo hemos construido la agenda. El miércoles que el alcalde presenta la agenda, ahí van a ver cuál es el contenido de la agenda digital y socialmente innovadora en fase beta. Porque la agenda de Quito, igual que todas las agendas digitales, es en modalidad beta. Sigamos. ¿Qué no es la agenda? La agenda no es un proceso hermético, no es oscuro, no es de pocos, no es solo de los digitales. Yo les dije, yo fui abogado y estoy metido en el tema de construcción de la agenda. Y si un abogado está en un proceso de construcción de una agenda digital y socialmente innovadora, todo el mundo tiene derecho a estar. No es un documento, no es ciencia ficción, no es genérica y no tiene versión final. La agenda puede ser criticada una y cien veces, porque siempre tiene esa facultad de mejora y de convertirse cada día. ¿Qué hemos hecho? Primero observamos. Primero hicimos Ben Marching. Principales ciudades que observamos. Bilbao, Nueva York, Vancouver, Santander, Seúl, Amsterdam, Arcus y me falta Medellín. Observamos qué mejores prácticas hubo en esas ciudades y no lo observó sobre el consultor. Lo observaron alrededor de 50 funcionarios públicos que participaron en un proceso de formación que ya les cuento. ¿Qué más hicimos? Alguien me preguntaba, el consultor me decía, ahora que ustedes van a jugar legos, y me guardé la respuesta para hoy. ¿Crees que sirvió los legos o no? Ah, los legos sirvió para volver divertido el tema. Él siempre habla de juego serio. Es un juego serio. Ahora van a ser un juego serio, porque en realidad nos ayuda a dinamizar cuál es el pensamiento y nuestra visión de futuro que tenemos como ciudad. Quito tiene 15 modelos de ciudad, construidas por 500 personas. Y la prioridad que hemos dado es armonizar esos 15 modelos de ciudad. Sigamos. Liderando, independientemente de quién sea la autoridad pública. En este caso, el alcalde Barrera ha liderado el proyecto. Ha creído el proyecto. Ha creído y ha construido una estrategia digital. Y ha pensado siempre en la democratización digital. Y cómo podemos usar la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Hemos generado quima. No podíamos venir a jugar legos. No podíamos empezar a construir una agenda. No podíamos construir funcionarios. Si no les decíamos antes que era una ciudad digital. Y trajimos a los mejores. Juan Pablo Ortega, exdirector de Ruta N de Medellín. Nos vino y nos contó cómo Medellín llegó hacia allá. Pilar Conesa, exdirectora del Distrito Arroba 22 de Barcelona. Nos contó cómo Barcelona transcurrió un camino para ser una ciudad más inteligente del mundo. Y Paco Prieto, director de CETIC, nos vino a contar cómo hizo el cambio de la matriz de Medellín Digital a Medellín Inteligente. ¿Qué más hicimos? Escuchamos. Hablamos sobre infraestructuras tecnológicas, sobre cómo se aplica el TIG en la continuidad. Abrimos una base de datos pública que participaron emprendedores, industriales, abanderados, alrededor de 350 abanderados. El vicealcalde, los secretarios, muchos funcionarios públicos. Y recogimos alrededor de 110 mejores prácticas. Escuchamos muchas buenas prácticas y muchas de ellas son el proceso que alarga la agenda digital de Quito. Pero creamos otro proceso, porque si eso fue ambicioso, ahora tenemos una plataforma permanente que se llama Ideas Quito, en la web de la agenda digital que les voy a dar al final. Todavía no, ya se cerró el concurso. En el encuentro de ciudades digitales vamos a premiar la mejor idea. Tuvimos ideas muy locas. Algunas están, Martín, aquí en el Quito Test, ¿no? Este robot que sirve para medir el tema de seguridad. Bueno, esta no trajeron al Quito Test, pero es muy fuerte. Hay algo parecido, ¿no? Que son unas paradas para personas no videntes, con paneles solares, Toys. Y la última, y una de las que más me gusta a mí, creo que va muy bien para ganar el premio de la mejor idea Quito ciudadana. En Quito las redes sociales son muy duras. Son muy duras. Pero aún así recibimos alrededor de 120 ideas Quito. Y esas ideas Quito, hay una que sirve para georreferenciar todas las expresiones urbanísticas, populares, de grafitis, por así llamarlo. Adicionalmente creamos una comunidad que muchos de aquí son campuceros, gecs, frikis, diseñadores, han participado en la agenda, que es el Café Tuit Quito. El Café Tuit Quito empezó con cinco personas, de ahí fuimos dos, y ahora somos alrededor de 30 y 40 personas que nos reunimos cada 15 días para tomar café. Tienen que ir al Café Tuit para ver si eso es verdad o mentira, pero tomamos café y hablamos de tecnología, innovación, inclusión social, desarrollo urbano. Muchos de ellos ya están haciendo programas de alfabetización digital. Y es un grupo no político, es un grupo tecnológico y ciudadano que de aquí va muy para largo. Ahí tienen el hashtag, ¿cuándo habrá otro Café Tuit? El próximo jueves que se cierra el encuentro de ciudades digitales. Hemos participado en otros espacios, hemos jugado lejos con los abanderados, hemos creado el Pechacucha y es un espacio muy participativo. Lo hemos expuesto en redes sociales, tenemos en todas las redes que se puede imaginar todo el proceso de la agenda digital, lo hemos contado, no es hermético el proceso. No hay que tener miedo a las redes sociales en los procesos de construcción de ciudades digitales. Y esta es la parte que a mí, una de las partes que conjuntamente con el Café Tuit, es una de las que más me gusta y una de las que recomiendo que se hagan en todas las ciudades. Quito tiene estructurado una malla curricular que creo que puede estar a disposición de todas las ciudades. Nosotros dijimos, ¿cómo se vuelve esto permanente en el tiempo independientemente de las administraciones políticas? ¿Qué es lo que ha pasado en las ciudades que han seguido un proceso de largo plazo? Es formando, educando, capacitando y capacitamos a 50 funcionarios, 25 alta gerencia y 25 funcionarios de carrera. Esos funcionarios de carrera y los alta gerencia de todas las empresas públicas del municipio y todas las entidades del municipio, es decir, tenemos un solo municipio trabajando en esto, que es un casta que lo usamos, han trabajado 120 horas en formación learning, un curso purísimo, muy duro. Y ellos aprendieron las siguientes cosas. ¿Qué es una ciudad digital? ¿Qué es una smart city? ¿Qué es una ciudad socialmente innovadora? ¿Cómo se diseña proyectos de ciudad digital con componente TIC? Y eso lo repetían los profesores todo el tiempo, con componente TIC. Porque ustedes me dicen, bueno, aquí vinimos del campus y no estamos hablando de temas TIC. No, la ciudad digital y socialmente innovadora tiene componente TIC. Y aprendieron a valorar proyectos de ciudades digitales. ¿Por qué? Porque eso les sirve para que después del encuentro de ciudades digitales puedan diseñar 70 proyectos que van a ser los proyectos ya de carne y hueso, por así llamarlo, programados, cronogramados y valorados, incorporados en los presupuestos plurianales de las empresas públicas y también de otras entidades, como Conquito, que trabaja mucho con el sector privado, para crear esa ciudad digital y socialmente innovadora. Y sobre todo la formación de este grupo de funcionarios sirvió para que cada una de las entidades sepa lo que está haciendo el otro grupo, ya haya una economía de escala. Que jugamos Lego, jugamos serio con los abanderados, primero con 10, un taller de 4 horas brillante y de ahí fue tan brillante el taller de 4 horas, fue tan lindo el modelo de Legos que armaron los abanderados que decidimos jugar con todos los abanderados de la ciudad y tenemos alrededor de 350 visiones de Ciudad Digital. Ellos son los ciudadanos en el 2022 y fue muy enriquecedor esa experiencia. Creamos inteligencia colectiva y creamos innovación social. Esta frase la acuñamos en Quito y la tenemos registrado. Para nosotros, ¿qué es la innovación social? Es pensamiento colaborativo más inteligencia colectiva. Es armar el Lego, es armar la ficha, es tomarte un café, es pararte en el campus party y hablar 45 minutos y retransmitir el proceso y que de ahí venga otra persona independientemente de quién coordine el proceso y siga adelante. Fortalecimos una de las entidades más fuertes que tiene el país en tema de emprendimiento. Con Quito, vamos a crear la marca Made in Quito. Esto es a través de Quito PES y hemos hecho un proceso tan fuerte que la próxima semana o en 15 días, para no ponerles en compromiso, van a inaugurar la primera sala de co-working del país. Co-working, co-sourcer, co-founding, para generar proyectos para la agenda digital. Y hemos contado el proceso. Ustedes pueden ver con el hashtag Quito digital desde hace ocho meses, le hemos dado durísimo. Sí, hemos salido. Cuando lanzamos el encuentro de ciudades digitales, tuvimos un millón 500 mil de impacto. No sé que sea cloud o lo que se llame, pero fue increíble la cantidad de retuits que tuvimos del proceso. Y no hemos parado. Actualmente tenemos un convenio con el comercio. Algunos se extrañarán, a otros no les gustará. Pero tenemos un convenio con el comercio y vamos a crear un micrositio de Quito digital, donde Ideas Quito, que actualmente está en la web, se enlace con el comercio y todo el ciudadano que vive en Quito, del país, pueda presentar sus ideas permanentemente para que pasen a la factoría de emprendimiento que es con Quito. ¿Qué estamos creando? Estamos recién empezando. Yo siempre les digo, este es el final del inicio. Algunos ya llegamos un poco cansados, pero bueno, ahí seguimos. Pero esto lo van a continuar y la idea es que hacia el 2022 en Quito haya una cultura de la innovación y que vaya creciendo todo el tiempo. ¿Qué es lo que adicionalmente hemos hecho? Les he dado dos claves. Construimos una agenda para Quito Digital, formamos funcionarios para Quito Digital, y adicionalmente una pieza clave fue externalizar. En planificación urbana esto se llama la localidad. Es decir, lo que hagas no te lo quedes en tu ciudad, no te lo guardes, transmítelo al exterior, porque cuando lo transmites al exterior tienes reflexión, tienes más aportes ciudadanos. ¿Qué hicimos? Creamos un encuentro de ciudades digitales, ganamos la sede de otras capitales de Latinoamérica, es del 25-26, desde el próximo miércoles y jueves. Es un evento, yo tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, era fuerte, pero ahora es un evento fortísimo que toma la aposta del Campus Party. Los mejores emprendimientos del Campus Party van a ser presentados en el encuentro de ciudades digitales. ¿Por qué allá? Porque allá van a estar posiblemente las autoridades. Pero le hemos dado un toque distinto a ese encuentro. Cuando ustedes oigan del Smart City Expo, de Bogotá, de Barcelona, de Boloña, de Santander, van a ver mucho componente TIC. En Quito creímos indispensable crear ciudadanía digital. El encuentro tiene tres ejes. El ciudadano digital, las nuevas tecnologías y las mejores prácticas locales. Bueno, acá van a poder ver ustedes después todos los ponentes que tienen el encuentro. En la presentación lo hemos destacado a cuatro, pero en realidad tenemos alrededor de 38 ponentes internacionales. Van a tener al CEO de Santander, al CEO de Barcelona, al CEO de Medellín, a quien está creando la ciudad creativa digital de Guadalajara, un proyecto con el MIT de Boston de mil millones de dólares de inicio y que hacia el 2020 va a invertir 20 mil millones de dólares. Eso significa hacer 10 metros de Quito. Van a tener a Carlos Moreno, que es el asesor del presidente de Francia y que habla mucho de los espacios públicos inteligentes. Alicia, sí, era una emprendedora que participó en una especie de campus en... Se me va si es en Bilbao o en Zaragoza, no sé, Paco Prieto debe saber. Pero actualmente nos tardamos seis meses en buscarla y en conseguirla porque ella ganó un concurso de emprendimiento parecido al campus. Y actualmente tiene su oficina en San Francisco y le denominamos la princesa de los sensores, que ya tiene algunos convenios aquí con algunas empresas nacionales y es desarrolló unos sensores espectaculares. Tiene una web, busquen Libelium, y van a ver los 50 sensores para cambiar el mundo. Cati Magui es de San Francisco, habla de los ecosistemas, las ciudades de los ecosistritos. Y Charlie Catley es un tipo muy loco que habla de la robótica en aplicación de seguridad. Sí, y así la mayoría de gente por ahí arriba tenemos temas de Lima de cultura digital, participación ciudadana, vamos a darle mucha fuerza a Open Data. Bueno, les dejo con la duda, creo que hoy se sigue en el registro porque hemos superado las 1.500 personas y tenemos espacio para mil. Igual lo vamos a transmitir en vivo y es una buena oportunidad. Ah, bueno, ahí tienen un mapita arriba. Se me fue. Bueno, ya no la voy a regresar. Bueno, ahí tienen el mapa. Vienen 37 ciudades del mundo. Traemos un ecuatoriano que trabaja en Tokio en sistemas inteligentes de ciudades digitales. Vienen de Montreal, Madrid, Chile, Medellín, Santander, Asturias, Italia. Es muy fuerte. Hemos hecho... Quito va a quedar muy bien posicionada. Este evento lo hizo Medellín hace tres años. ¿Alguien de ustedes hace tres años se acuerda que Medellín estaba tan fuerte en temas de innovación o pensaban que podía ser la ciudad más innovadora del mundo? Yo creo que no. Después del encuentro de ciudades digitales, Medellín despegó. ¿Qué le pasó a Medellín? Y eso es muy importante saberlo en este poco tiempo que me queda. Medellín tuvo un proceso ciudadano muy caótico. Tuvo muchos problemas. ¿Cuál es el problema de Quito y de las ciudades ecuatorianas? Que algunas veces esperamos entrar en crisis y en esos procesos para empezar a innovar. ¿Sí? Ya nosotros estamos bien. Tenemos un buen ambiente. ¿Por qué no empezar a innovar ahora y no esperar entrar en crisis como pasó en Medellín? ¿Cuál va a ser la agenda digital de Quito en la segunda fase que la empezamos a construir desde octubre hasta diciembre? Vamos a sacar 70 proyectos. Actualmente tenemos 10. Esta diapositiva no se ve muy bien. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. ¿Qué tiene Quito actualmente? Como ciudad-región tiene un sistema de indicadores. Como ciudad accesible tiene alfabetización digital. Ahora lo hicieron en la ROL2, la Secretaría de Productividad y con Quito les fue espectacular. Tienen vida y convivencia. Tenemos ya semiaforización inteligente. Hemos tenido críticas, ha demorado. Pero si algunos trabajan en el sector público es difícil contratar. En Productivo y Solidario está el Quito Test que ustedes lo conocen de memoria. En Quito Verde tenemos contenedores con sistemas sensores. Todavía no perfectos, pero ya sabemos cuánta basura produce la ciudad. Hace cuatro años no lo sabíamos. En Patrimonio Cultural estamos trabajando en un proceso fuerte de digitalización de bibliotecas. Y en el Quito Participativo hemos creado Ideas Quito. Pero ahora en el Quito 2022 hemos diseñado, o los consultores han diseñado 10 proyectos símbolo. Que no significa que vayan a ser los 10 primeros que se hagan. Pero han sido los íconos para que la administración, los políticos inteligentes que han participado en este proceso, digo políticos inteligentes porque nos han permitido crear el proceso, lo han liderado y lo van a seguir impulsando. Esos proyectos es, en gobierno digital vamos a crear un hub digital a través de los CDCs para crear centros de innovación social. En ciudadanía digital queremos ir hacia escuelas digitales en teleformación vía móvil learning. En movilidad inteligente queremos tener que esos semáforos, que esas vías serían inteligentes y nos sirven para tener un sistema de movilidad predictiva inteligente. Que el semáforo no solo me diga cuándo pasar, sino que me diga cuánto tráfico hay, por dónde voy, a qué dirección me voy. Eso a través del Big Data. Hay procesos que todavía son difíciles de digerir y ustedes como emprendedores deben saber. Open Data, Big Data, Lean Data. Parece ser que excepto Loja en el resto de ciudades nos cuesta entrar en esos procesos. Loja tiene excelentes operadores en eso. Pero ¿qué pasa con las otras ciudades del país? Ambiente inteligente. Vamos a entrar en un proceso, en estas plataformas del gobierno. Van a ser también nuevos edificios del municipio. Tienen que ser edificios públicos e inteligentes con certificados LED. Tenemos calidad de vida inteligente. Nuestro objetivo, aparte de ser una ciudad socialmente innovadora, es no ser solo el primer patrimonio cultural de la humanidad, sino ser la capital latinoamericana digital. Que todo nuestro patrimonio digital, y no solo los cuadros, las vírgenes, los recuerdos de la colonia, sean digitalizados. Sino las historias, las convivencias, los cuentos de nuestros abuelitos, los juegos tradicionales, la rayuela, el trompo. Todo eso digitalizar. Y tenemos ciudadanía digital. Tal vez uno de los procesos más ambiciosos, y que lo vamos a iniciar de inmediato, es vamos por un Open Data, vamos por gobierno abierto, y generar una aplicación que se llame Apicú. Apicú, no le veo por aquí a quien inventó esta palabra, pero Apicú es una aplicación donde estén registrados todos los datos públicos de este sistema de indicadores para generar emprendimientos. Esta matriz que les puse ahí, no les voy a decir una por una, pero es como está construida la agenda. ¿Sí? A los compañeros que son del proceso de formación, en el encuentro les llega la agenda. Esta matriz lo que nos dice es, cada eje del Plan Metropolitano de Desarrollo tiene un objetivo y un programa digital. Entonces aquí tenemos alrededor de 20 objetivos, y esos objetivos tienen programas que van encasillándolos, o van pegándole a cada uno de esos objetivos. El reto ahora es esos objetivos, esos programas, hacer los proyectos. Yo aquí les puse de manera ejemplificativa algunos ejes con algunos ejes, los programas, les voy a leer así de rápido como ha sido la presentación. Permiten tomar un vasito de agua. Bueno, vamos a ver qué es lo que Quito quiere hacer al 2022, ¿no? En el eje ciudad-región, que ya creo que se lo saben de memoria, de paso vamos repasando el Plan Metropolitano de Desarrollo, queremos tener acuerdos transaccionales con todas las ciudades del país, fomentando innovación, no queremos llegar solos. Quito no quiere llegar solo, hay un principio africano, que creo que es, si quieres llegar rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, hazlo en grupo. Nosotros queremos llegar con todas las ciudades, ¿sí? Y bueno, ahí Quito tiene un referente regional en el país, y vamos a impulsar ese proceso. Queremos, Quito tiene su proceso de centralidades. Muchas cosas pasan en el nuevo aeropuerto, en el antiguo aeropuerto, en el centro histórico, pasan muchas cosas en Quito, en las centralidades. No pasa solo en una parte como es la plaza central de otra ciudad. Quito está desarrollando ciudadanía, conectividad, cultura, deporte, en muchas zonas de Quito. Y esas centralidades tienen que ser digitales y smart. Conexión de alta velocidad, gratuita, sistemas inteligentes de recolección de residuos. Unidad de gestión de la agenda digital, lo estamos discutiendo. El proceso es tan potente que algún rato podíamos ver cómo potenciamos entidades que ya existen, la propia Conquito. A Medellín le ha ido muy bien con Ruta N. A Santander le ha ido muy bien con un director, ha escrito directamente al alcalde. A Barcelona le fue muy bien creando un concepto como el distrito Arroba 22. Quito, si quiere hacer un proceso tan potente, tiene que crear un mecanismo o fortalecer los que ya tiene y dedicarse 100% a ese mecanismo a impulsar todos los proyectos de la agenda digital. Eso incluye financiamiento. Si alguien, aquí no hay preguntas, no, por suerte. Pero si alguien me pregunta, ¿y esto cuánto cuesta? No sabemos todavía. Ahora entramos a la presupuestación. En Quito accesible, ¿qué queremos hacer? No estamos conectados todos en Quito, todas las entidades. El ECU-911 no está conectado con agua, no está conectado con seguridad, no está conectado con los bomberos. Entonces queremos tener un único sistema de integración de telecomunicaciones. Queremos tener un escala 2, un escala que llegue por vía SMS a reportarme cuándo estoy sin servicio, cuánto debo, qué obra van a abrirme en mi barrio. Y sobre todo, que este sistema tecnológico también me permita dirigir mi queja ciudadana y mi solución. Queremos tener una gestión única digital de servicios de salud, inteligentes, teléfonos inteligentes para la salud. En esto queremos trabajar mucho con las mujeres. ¿Por qué socialmente innovadora? Porque a través de la tecnología, de los celulares, de los SMS, queremos combatir la violencia intrafamiliar, en especial de las mujeres. Porque a través de esos servicios queremos estar en compañía del adulto mayor, para que no suene demagogia, que el adulto mayor no tenga que estar en su casa solo, porque no le van a visitar con un problema de úlcera y que no pueda ser atendido por el hospital. Sí, digamos que me llegue por las frecuencias. Ya, y esto, ¿no? Ahí que me ve el caco, me decía, ah, pero Juan Pablo, eso ya está inventado. Ah, pero hay que traerlo a Quito. Yo te digo, un sensor que me reporte cómo está mi papá con los latidos del corazón o el tema de la glucosa y me vaya reportando acá. Ya en las escuelas tienen y creo que ahora los nuevos estudiantes, algunos aquí son estudiantes, estamos un poco complicados. En el programa para reducción de brechas digitales, vamos a entrar muy fuerte con el programa de alfabetización digital, vamos a entrar en los EDCs, pero no solo es alfabetizar digitalmente, es que esa persona se alfabetice y después haga emprendimiento social. Ya hablamos de la mujer y de la población adulta. En Quito, lugar de vida y convivencia, igual, integrar servicios de comunicación, programa de sensibilización en prevención y atención de riesgos. Quito ya ha avanzado mucho en esto, tiene mapeado las zonas inseguras, pero hay que meterle más fuerza en que esté en el smartphone, en los puntos seguros, todo lo que he referenciado. Ahora que vayan al stand de Quito van a ver todos los puntos seguros que le vamos a meter alta conectividad. Ahí les invito a visitar. El tránsito del DMQ en tu móvil, los semáforos inteligentes en tu móvil, espacio público digital. En Agua de Quito hicimos un experimento muy interesante. Tumbamos una cerca que estaba alrededor de 20 años en un parque, pusimos unas piletas, pusimos unos basureros no inteligentes, unos basureros habladores que te motivan a que recoja residuos, pusimos wifi, que es algo normal, pero creo que es uno de los pocos espacios públicos que tiene centro de carga gratuita. Y eso que ha generado que alrededor del municipio ese sea un ícono a seguir. Veamos cómo vamos avanzando. Lo ideal sea que sea una zona totalmente abierta de tecnología. Y adicionalmente vamos a trabajar con las empresas públicas en edificios inteligentes. Ya nos han tomado la lantera del sector privado, eso es bueno, no se olviden. La agenda digital en sus ciudades tiene que tener una cosa transversal, alianzas público-privadas. En el sector privado el otro día tuve la oportunidad de conocer el edificio de DirecTV. Es muy smart, es muy inteligente, y hacia allá tiene que ir todo el sector público y el sector privado. En Quito Digital, Productivo y Solidario, en los procesos de innovación empresarial, programas de emprendimiento, programas de posicionamiento digital de Quito como un referente turístico inteligente. En el eje de Quito Verde como una ciudad digital tenemos administración ecológica eficiente y digital, contenidos digitales para la sensibilización del cambio climático y ciudadanía inteligente para la mejora en el tratamiento de residuos sólidos. Creo que uno de los principales problemas que tiene el país es el tratamiento de residuos sólidos. En el eje 6 de Quito Milenario Histórico y Cultural tenemos la digitalización y la visibilización de nuestro patrimonio cultural. Ya les dije que las historias de nuestros abuelos, que las huecas quiteñas estén en digital y sepamos dónde ir. Todo eso es conservar nuestro patrimonio. Gestión cultural y digital y coordinada. Ahora tenemos un instituto que le cuesta un poco despegar y arrancar y articularse, que es el diferencial, pero que tiene una propuesta muy fuerte de cultura digital y que van a sacar una nube de contenidos digitales patrimoniales que se llama el Yura. Y creo que es una de las pocas experiencias en el país de cultura digital. Ellos también hacen robótica y algunas cosas en el tema de cultura digital. El emprendimiento e impulso de las industrias creativas, hay que estar en el encuentro y seguirle muy de cerca a Guadalajara. Guadalajara no va a ser una Smart City, no va a ser una ciudad digital, ni una ciudad socialmente innovadora. Ellos van a ser una ciudad creativa digital. Bueno, con 20 mil millones de dólares hasta el 2020, todos podríamos ser creativos digitalmente. Y vamos a meterle mucha fuerza al patrimonio digital. La última lámina, el último eje, es el Quito participativo. Tenemos idea Quito, tenemos el Campus Party, tenemos la zona de Coworking. Y no la he hecho una lámina porque realmente es lo que está aquí, es que ustedes estén escuchando esta larga intervención. Y es que al final les pueda presentar un video que, bueno, ustedes van a decir, ¿para qué hablo 45 o 50 minutos? Y en el video está todo. Pero este video realmente plasma lo que también tiene que ser una ciudad inteligente, una ciudad digital y socialmente innovadora. ¿Cómo encapsulamos todo lo que yo hablé en un minuto 42 segundos? ¿Por qué? Porque no toda la gente tiene tiempo para leerse 260 páginas, que es la agenda digital, o 120 páginas, que es un plan estratégico urbano. Lo hemos hecho. Esta es la primera fase de la construcción de la agenda. Ahora tenemos que trabajar mucho en el tema de infografías para sociabilizar la agenda. Con esto, Cintia, acabo para que podamos cumplir el cronograma. ¿Sí? Este es Quito, una ciudad que no solo celebra su pasado, sino que también construye su futuro, y podemos diseñarlo en conjunto. Puedes ser parte de la agenda digital socialmente innovadora Quito 2022, que planteará la visión de una ciudad moderna, conectada con su ciudadanía a través de nuevas tecnologías. Pero, ¿qué significa socialmente innovadora? Hablar menos de tecnología y más de cómo usarla para mejorar la vida de las personas, con soluciones que surgen de abajo hacia arriba, en una cultura de innovación que fomenta la creatividad para la resolución de problemas. Primero, haremos un análisis del Plan Metropolitano de Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito, iniciativas que se están desarrollando y prácticas internacionales. Segundo, con la colaboración entre personas del municipio y diferentes actores sociales, en un focus group, con Lego Seams Play, y la formación a 50 funcionarios del municipio, con entrevistas y vía internet, en un espacio colaborativo 2.0. Tercero, planeando propuestas con la ciudadanía, conectada en la web de Agenda Digital, con nuevas ideas en torno a los siete ejes de desarrollo de nuestro Plan Metropolitano. Esta agenda se presentará el 25 y 26 de septiembre, en el 14º Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. Será el comienzo de un gran futuro para Quito, que lo diseñamos hoy contigo. Entra en www.quitodigital.gov.es Contamos con tus ideas. Bueno, al final, solo el hashtag, le repito, el numeral Quito, Quito Digital, y el user de Twitter, arroba digital Quito, y ahí hay un mundo de Twitters ahora, Quito T, Ciudades Digitales. Y bueno, esta es la primera fase de la construcción de la Agenda Digital y Socialmente Innovadora. Les agradezco mucho por su tiempo y por su compañía. Gracias. Gracias. Gracias.